Espero verlo aquí esta tarde. Claro, debemos discutir sobre el estilo. Sí, me gustaría ver los detalles primero. Claro, no hay problema, señora. Entonces deberíamos empezar de inmediato. No tenemos mucho tiempo. Lo espero. Nos vemos luego. Adiós. Nos vemos. Veo que está demasiado nerviosa. Y no ha soltado ese teléfono en todo el día. O sea, ¿qué es lo que tiene que discutir en detalle? Ante cualquier cosa debería confiar en su familia. Ah, no puedo creerlo. ¿Escuchabas mi conversación privada? Creo que estás llegando demasiado lejos. Seré fija. No voy a tolerar este tipo de actitudes. Compórtate. Si estoy haciendo todo esto es solo por usted. Ha ido demasiado lejos y nos desafía con sus juegos todo el tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.